El alcalde de Orihuela, Monserrate Guillén, ha felicitado personalmente hoy a Andrés Méndez López, quien ha cumplido 100 años. Guillén ha visitado a este oriolano en su casa, donde estaba acompañado de familiares y amigos. El alcalde le ha hecho entrega de una placa conmemorativa y le ha trasladado las felicitaciones de parte del resto de vecinos de Orihuela. Bueno, pues hombre, es un verdadero placer y un privilegio estar con una persona, además en las condiciones que está don Andrés, que cumple 100 años y que me ha asegurado que tiene intención de cumplir 200 y que, por supuesto, habrá otro alcalde para entregarle la placa. De eso no tengo la menor duda. La calidad de vida que disfruta es proverbial, es ejemplar y le deseo a él y a toda su familia, y a lo mejor no solamente en este día, sino en todos los que pueden disfrutar juntos. Y espero que no solamente tengamos un caso como este, sino que sea muchísimo más frecuente. Méndez ha agradecido la felicitación del alcalde y tras recibir el obsequio, ha celebrado su centenario con los familiares y amigos que le acompañaban. Emocionado, ha celebrado el haber alcanzado el siglo de edad tras una intensa vida, después de haber sobrevivido a la guerra civil, como él mismo ha recordado. Y he tenido la suerte de que en las batallas pasaban los obuses por encima y no me daban, a otros sí que le daban, y se quedaban allí. Por eso está usted aquí vivo, bueno, ahora 70 años. Porque cuando yo me llevaron, dije volveré a Origüela, y volví.